¡Rigo! Por ti me jugabas del alma, desafiando la vida y la muerte Me dijeron no poder quererte, te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos, pues si fueron juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Nos saludamos sin darlos la mano, cómodos que no sean conocidos ¡Dinubo! Porque no me importa tu vida pasada Al estilo de los charros Yo que tanto, que tanto te amaba Ni un saludo cruzaste conmigo Y te vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido Me declaro no poder quererte Te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Pues si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Nos saludamos sin darlos la mano, cómodos que no sean conocidos ¡Dinubo! 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 ¡Dinubo!